La Policía Nacional tendría que suspender la compra de 720 biblias que serían distribuidas a través de la capellanía general, la cual tiene presencia en 64 capillas de los 32 departamentos del país. El abogado Nicolás Calderón Grisales, en representación de la Asociación de Ateos de Bogotá, interpuso una acción de tutela en contra de la policía, argumentando que se vulneraba al principio de Estado laico. El contrato tenía un valor cercano a los 36 millones de pesos. En la tutela se indicó que la compra de las biblias por parte de la policía es una violación a la libertad de cultos, teniendo en cuenta que Colombia es un Estado laico, como lo señala la Constitución Política de Colombia. El juzgado 15 laboral de Bogotá acogió los argumentos y le ordenó a la policía suspender la compra de las 720 biblias en un plazo no mayor a 48 horas. Además, en la decisión se indica que resulta inconstitucional, pues mediante el mismo, el Estado colombiano a través de la Policía Nacional está rompiendo con la neutralidad que debe mantener ante los diferentes credos religiosos profesados por los colombianos y está favoreciendo mediante la destinación de recursos públicos a la promoción de un símbolo religioso que claramente está vinculado con las religiones cristianas. Sin embargo, la Policía Nacional anunció que impugnará el fallo argumentando que sí se justifica la compra de las biblias. ¿Qué opina la acción de tutela?